También Dominicana, por decirlo, me fue bien. Yo diría que tuve mala suerte. Fui mal manejado. Yo hubiese, yo, yo vi prácticamente un contrato que yo tenía con una organización de grandes días. Contrato por un dinero bastante bueno, no voy a decir la cantidad, pero por un dinero bastante bueno. Y lo perdí porque, a ti, yo tuve mala suerte a la hora de mis papeles. Porque yo hice los papeles junto con otros, con otros poderos que habíamos ahí. Y de cierta forma fuimos, no fuimos porque a mí no me estafaron en nada. Me faltaron, pero me estafaron. Pero la persona que corrió con esos gastos, sí literalmente le robaron el dinero porque le hicieron papeles falsos. Entonces, para ver que uno aplique para una agencia libre con unos papeles que son falsos, que son mal hechos, por así decirlo, no te dan la agencia libre. Eso fue lo que me pasó a mí, que nunca me salió la agencia libre. Yo tuve presentaciones cuando firmaron en aquel entonces a Jordan Álvarez, los Dodgers. Muchos problemas de manejo, entonces. De manejo. Yo tuve una presentación con los Dodgers, con el gerente general de los Dodgers, que firmó a Jordan Álvarez en aquel entonces. Y le lancé dos sinings. En dos sinings vi cinco ponches y uno solo me tocó la bola. De otra muy buena forma, la verdad. Y me acuerdo que él me llamó, se acercó conmigo a conversar conmigo, en mis papeles que yo... Yo en ese entonces no sabía mis papeles que no iban a salir. Yo no estoy esperando mis agencias libres, mis representantes y yo estamos esperando mis agencias libres para salir y tal. Me dijo, qué lástima, porque ellos estaban en una masa salarial que tenían que firmar peloteros antes de una fecha tope, en junio, si mal no recuerdo. Y estaban firmando peloteros porque necesitaban salir de ese dinero, por así decirlo, y ya después iban a entrar en una multa que no iban a poder firmar más prospectos internacionales. Y me acuerdo que ese gerente se quitó su gorra y me la puse. Me dijo, si tú hubieses tu papel en orden, tú hoy mismo hubieses sido un Dodger. Y me dijeron, cuando un gerente te pone una gorra en equipo, es porque es realmente interesante. Porque eso es como que bien serio, ¿me entiendes? Cuando te ponen la gorra del equipo, es como que, bueno, está interesante. Mi papá no tenía papeles, no podía firmar, no podía hacer nada. Y nunca me salieron los papeles de la agencia libre porque, pues, no iban a salir jamás porque los papeles estaban en regla. Y ya están listos de edificios. Y ya está listos de edificios. Gracias. Gracias.